¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué no mueren en una huella nomás? Como si lo fueran a ver ¡Uuu la raja! ¡Vuelta la raja eso! Me gustó, ¿por qué no mandan más eso? Oh, se le ha ido a la olla Se le salen, se le rompen Pero no me van a ver No me han visto Oh, ahí está ¡Hola gente! ¡Hola gente! ¿Dónde vay? ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuidado! Vamos a tener que poder jugar... ¡Maldas! ¡Vamos! ¡Voy a arrancar la maldita cabeza de los ondas! ¡Vamos! Ahí está, ahí está ¡Ahí está quieto! Ahí está, ahí está ¿Esa puerta se puede abrir? No ¡Ah! Ah Ok Entonces, ¿pa' dónde hay que ir? ¡Ah! ¡Ah! ¡Le acaso! Ya ¡Ahhhh! Bueno Bueno, empecé el integración porque el gameplay de Dead Space se retrasó por problemas de video. Otro grabito. Así que vamos a tirar el 5. Ah, y el chalebo activadas. El cubo activadas. Por eso. ¿Se está jugueteando a la Harley? Que se mueva. Invadir su territorio. Ya, bueno. Oh, ¿cómo pasa acá? ¿Cómo pasa acá? ¿No me hace daño el vapor? Sí. Entonces paso así. 5. Oh, soy un genio. Ya, sirve para bloquear todo el escudo. Ya, me parece. Oh, ¿qué hace eso? Ya, aquí es para usar todo, todo 5. Ah, el fuego tiene resistencia, shit. ¿Qué pasa? ¿Te da miedo enfrentarte a mí? ¿Qué pasa? Ah. ¿Dónde va? No sé cómo va a terminar este DLS. No sé qué tan impresionante sea. Qué estáis. Cállate. Ya, esto es. Me aseguro de que se hace bien. Esto es una arena de combate. Batman ha pasado antes por aquí y ahora es puesto. ¿Qué hice? Pero hoy sí viene otro héroe a salvarle. ¡Cuidado! Oh, la sorpresa. no, para donde va este muero para donde voy para donde voy ven para acá ven para acá no, 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 no se demora mucho en la ejecución ya, una menos y de repente ay si ya a ver que más contarles tengo bueno ahora pueden visitar la página web tenemos oficialmente la página web vamos con un cruce para allá lo tengo el ahí está así que pueden compartirla la idea es que esa página web también va a tener a todas las personas que colaboren en el canal y que no quieran subir videos a nuestro canal sino que tengan su propio canal y tienen un espacio para que las demás personas los puedan seguir una puerta está sellada tengo que encontrar otra ruta otra ruta? por donde? ah ya sé para qué es esta bombita o no? no? eso aparece no 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 perfecto perfecto y para allá como es para allá no no puedo todavía ya para acá entonces vamos más rápido ni hablar tío ese trasto es peligroso ya has visto lo que ha hecho solo es un cinturón no es el cinturón de Batman y que? sigue siendo un cinturón no pero que? no toquen eso no es de Batman ah le hago hay que matar a este buen rápido y el más adelante oh oh hey oh vamos vamos oh una máquina una máquina ahhh suelta eso suelta eso y tu muértale y tu muértale y tu muértale y tu y tu y tu y tu y tu oh no y tu y tu y tu y tu uuuh vamos a ver oh subí una máquina ahhh ah si era era por la espalda se me había olvidado ya ahí si oh 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 es una máquina oh el badicinturón no es bueno eso no es bueno esta muerto esta muerto no esta muerto o dos días antes o dos días antes interesante video ah ahí está tu vigila bien ese maldito sitio no quiero que esa loca salga de ahí ¿entendido? Harley Quinn como lo has adivinado sus matones sorprendieron a mis hombres y se los han llevado hacia la fundición no podemos acercarnos yo me encargo ¿seguro? sabes que te culpa a ti ¿no? podría ser una trampa tu retrocede y no dejes que nadie más salga herido yo me ocupo del resto ahora vamos a saber que sucedió oh ¿me van a llegar allá? oh ahora sí uy soy Batman me imagino que Gordon no será tan tonto como para dejar que le pillen a más polis oh que buena música oh hola oh tan lleno ya momento de infiltración infiltrémonos infiltrémonos gracias gracias oh que baja sus caletas vamos por ahí a primero oh ah Juan no 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 increíble que Jota haya muerto no me parece justo bueno ¿por qué no tengo todo mi armadura y todo? la hueá la hueá la hueá caca y no tengo casi nada y no tengo casi nada ¿por qué? si esto es después del juego es todo el hueón no tiene sentido no 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 que ganas tengo de salir de este sitio de una vez por todas La batigarra Putan a la bomba Demos que no me dejan cargarme uno de esos cerdos ¿Qué? ¡Demolgo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué fue eso? Me teletransporte Juntos y Harley volverás a ir contigo Ya Tres menos ¡Uff! ¡Oh! Todavía no terminaba con todos los tipos así que ¡Oh! Hay teleta de armado ¿Ya tengo la eliminación? No tengo la eliminación de ataque aéreo ¡El Murcielago hasta aquí! ¡El Murcielago hasta aquí! Otro menos ¡No! 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 No ¡No! 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 No! ¡No! ¡No! ¡Oh! 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 No! ¡Oh! 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 ¡No! ¡No! ¡ onun! ¡No! ¡No! no! ¡No! ¡No! ¡Oh! 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 Es super difícil Todas las actualizaciones Que se supone que debería tener Ah, por allá es más rápido Está bien, 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 ¿de nuevo? Buena mozila, buena mozila. Alguien pide ayuda, chucucha, no se viene, esto es un poco de achievement, también, oh, acá está el easter egg. No la puedo, no, no es un misterio. Ahí está uno de los polis. Por favor, no tienes por qué hacer esto. No tenemos por qué. Pero eso no nos detendrá. Sabes lo duro que es el humo. No tengo una bomba recibiendo oro de una bomba. El más peligroso todo es. No me cae el morchelago. Se descurgeló. ¿What? ¿En serio? Tengo que dejarlo. El de la armadura lo dejó al final. Oh, no, 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 no. ¿Qué estás haciendo tú? Suelta esa hueá, suelta esa hueá. No, tú, sale ahí. Jesús. ¡Vale. ¡Vale! 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 ¡Oh, no, no! ¡Oh, no! ¡Néj Bey! ¡Oh, oh, oh! ¡ Mindx! ¡combo, combo, combo!! ¡Mamo! ¡érala, salve el combo!! Vamos a metálos en el momento ¡Arestes una fuerza! No, primero el globo Ya, ¿cómo te bajo? Ven para acá. Ven para acá. ¿Cómo te bajo? ¿Cómo querés que te baje? ¿Con tus cables? ¿Cómo te bajo? ¡Oh, el medio bulle! ¿Cómo bajo a este tipo? ¡El medio bulle! Vamos, vamos, ven, ven. Ven, ¿no? Hay un botón. ¿Qué esperas? ¡Bájame! Ah, ahí está. Bueno, bulle. Hola. Estás a salvo. Dios, cómo me alegro de verte. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están los demás? Nos tendieron una emboscada. Nos sacaron las rastras de la fundición y nos dieron una paliza. Esos cerdos se llevaron a los demás y a mí me trajeron aquí. Los encontraré. Tú espera aquí. Escóndete. Sí, buen plan. ¿Estás bien? ¿Quieres hablar? No pasa nada. Yo te espero aquí. Bueno. Ya. Mapa, mapa. Ah, bien. No tengo el mapa completo porque no he pasado por aquí por ningún motivo. He estado dentro de la misma fundición que terminé el juego. ¿Qué? 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 Ah, algo. No sé. Oh. Los fusiles están quemados. Nos vamos a eso. Ya, por acá entonces. No. Está cerrado. ¿Por dónde entonces? Hay dos puertas aquí. Y está esto que está sellado. ¿Por dónde entonces? No sé. No sé.